Bueno, realmente estamos muy contentos porque acá están nuestras raíces, acá fue el nacimiento, el verdadero nacimiento de San Rafael, fue acá alrededor de esta plaza, así que nosotros teníamos la firme propuesta de ponerla en valor, de revalorizarla, de hacer un espacio que sea un verdadero puente entre todos los vecinos de la villa, los que nos visitan, que vienen muchos turistas, y los sanrafalinos que también pueden venir a disfrutarla. Por supuesto, con el presupuesto municipal es un trabajo que lleva tiempo porque nos cuesta, pero bueno, llegó el día y realmente estamos muy contentos, así que realmente yo quiero darle un abrazo simbólico muy fuerte a nuestro intendente municipal, porque él es el que tiene la capacidad no solo de liderar el equipo, sino de ver las obras antes de tiempo. Nosotros las vemos cuando están terminadas, pero él realmente las ve, las imagina, las siente de una manera muy especial. Así que bueno, realmente muy contento, ha trabajado mucho en esto, el equipo por supuesto lo ha seguido paso a paso, yo he estado viniendo semanalmente, pero este es un trabajo de todos, pero lo fundamental que nosotros vamos a pasar, lo que importa es que le queden a la población estas obras para que disfruten, que disfruten los niños, que disfruten los grandes, que disfruten los jóvenes, que disfruten todo. Los libros de la historia están abiertos para todos los que se quieran sumar y ser parte de ella. Los próceres que soñaron con una patria independiente, jugaban su vida en esa empresa, su vida, la de sus familias, la de sus seguidores políticos, e hicieron esa empresa, la llevaron adelante con voluntad y con fuerza. Creo que en estos tiempos de tanto individualismo tendríamos que reflexionar sobre esa gente que quería una empresa colectiva de crecimiento y que al margen de diferencias políticas que podamos tener con los distintos partidos que hoy conforman la Argentina, tenemos que pensar en objetivos grandes, en objetivos que la gente siente que merece por vivir en esta tierra. Esta plaza, digamos, que es una belleza más dentro de la belleza de la Villa 25 de Mayo, me parece que nos pone en el lugar de esa reflexión, de construir todos en conjunto, tratando de limar todas las diferencias políticas, digamos, tan, yo le diría, tan individualistas o tan mezquinas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia para poder construir algo mejor. ¡Gracias!